Este trabajo que se acaba de publicar ayer en la revista The Lancet, es una revista inglesa muy famosa, de esta vacuna de Oxford, es una vacuna muy diferente a todas las vacunas conocidas, es una partícula del virus metida dentro de un otro virus, un adenovirus que causa patología en los chimpancés, pero no en los humanos, como vehículo, eso se inyecta en las personas y provoca una respuesta en doble sentido, por una parte genera anticuerpos neutralizantes del virus, del coronavirus, pero por otra parte estimula otro linaje celular, que son los linfocitos T, que darían otro tipo de respuesta y apoyo inmunológico, se llaman células asesinas, contra el virus, o sea que realmente la vacuna es una vacuna, vuelvo a repetir, muy nueva, muy importante, muy novedosa, se han completado las fases 2, esta fase 3 lo que significa es que ahora a un gran número de población se le va a dar a unos la vacuna y a otros se va a dar una solución placebo, y nadie va a saber qué recibe, ni inclusive los profesionales, y después de un tiempo se ve qué pasó con la exposición de las personas hacia el virus, normalmente, entonces creo que es muy muy importante, esta es una vacuna de origen obviamente de la Universidad de Oxford inglesa, pero también hay otras vacunas, no es la única vacuna, es una vacuna como acabo de decir muy interesante, pero después hay otras vacunas que se llaman de material nucleico, que es un pedacito del fabricador, es un conjunto proteico que es el fabricador de las proteínas virales, que se llama RNA mensajero, que son las otras vacunas, las vacunas americanas, hay dos, y una de ellas es la que se va a ensayar en la población argentina, ahora con este trabajo de un conjunto de empresas que se llama Pfizer de ese laboratorio, y BioNTech, que es otra empresa, que juntas han formado un consorcio, y van a estar brindando esta vacuna que acabo de decir, que se llama de ácidos nucleicos, y que la Argentina va a ser dentro de pocos días, esperemos, también esta fase 3, igual que la otra vacuna, o sea que quiere decir que las vacunas están más o menos, son diferentes vacunas, diferentes modelos, pero están avanzando de la fase 2 a la fase 3, y después de ahí ya viene si las vacunas están aprobadas o no, de acuerdo, fundamentalmente a dos cosas, una es a la inmunogenicidad, o sea, la probabilidad o potencialidad de que los anticuerpos, y la otra también la seguridad, que las vacunas no hagan daño a las personas, en la medida que estas dos vacunas estén aprobadas, saldrán liberadas al comercio, pero hay que decir, que ambas empresas están ya haciendo estas vacunas, están haciendo cientos de millones de dosis, si la vacuna termina aprobada, van al mercado, y si termina desaprobada, van a la basura, no se pueden dar a las personas, que quiero decir con esto, que vamos a hacer una carrera extremadamente rápida, y yo calculo que los primeros meses, del año que viene, vamos a tener una vacuna, que controle definitivamente esta pandemia, mientras tanto, Ángela, tenemos que mantener esta distancia, y usar adecuadamente los barbijos, porque eso es lo único que tenemos, y además del lavado de manos, lo único que tenemos para combatir una pandemia tan feroz, y tan complicada como esta. ¡Gracias!